Buenas, hoy tengo un booktag que acaban de crear Neus de Sin Libro No Soy Nada y Pris Sila de la biblioteca de Blue Ross. Yo siempre me lío con los nombres, perdonadme pero soy horroroso. Bueno, ellas dos crearon el vídeo, crearon ese booktag, crearon juntas el booktag y luego han grabado un vídeo conjunto cada una leyendo las preguntas a la otra. Son muy divertidos los dos así que pasar a verlas y luego ellas nominaron a Carlos que es el que me ha nominado a mí. Al final siempre nominamos los mismos pero bueno aquí estamos. El booktag se llama las 12 campanadas y bueno pues son 12 premisas una por cada campanada así que vamos allá que hay muchas cositas a las que hablar y opinar. Las premisas son larguitas así que vamos a intentar leer para que quede claro. La primera premisa dice cena de gala. El menú perfecto. Un libro que te haya entretenido como nunca, un libro que sea muy reflexivo y un libro que te haya enseñado algo. ¿Tienes alguno que cumpla las tres cosas? Me han venido a la mente dos que cumplan las tres cosas. Dos muy diferentes además. El primero es La isla de las mujeres del mar que es de esos libros que son súper entretenidos porque están escritos de una manera muy sencilla y se leen súper rápido. Son súper reflexivos porque evidentemente habla sobre muchísimas cosas sobre la guerra, sobre el papel de la mujer, sobre el machismo, sobre el choque cultural, la muerte, la religión, en fin. Tienes muchísimas cosas a las que sacar y tirar para bueno para reflexionar. Muchísimas cosas y luego que te haya enseñado algo pues me ha enseñado un mundo porque es de estos libros de los que yo saco parte de lo que soy hoy. De estos libros que sientes que te educan y a mí eso es que me flipa. Yo sentirme mejor y sentir que sé más sobre el mundo para mí es súper importante y eso pues me lo dan este tipo de libros ¿no? Así que cumple las tres. Y luego otro libro que también cumple las tres aunque de manera diferente es El Bosque Oscuro que cumple es súper entretenido porque todo lo que pasa durante todo el tiempo permite que no te aburres ni un segundo y siempre estás enganchado. Reflexivo pues se puede imaginar. Spoiler alert. La humanidad está a punto de ser extinguida y te va a presentar arquetipos de todos los tipos posibles de personas que hay en el mundo y de todas las cosas que hacemos mal, bien, regular pues más reflexivo no puede ser. Que me ha enseñado algo pues me ha enseñado lo realista que puede llegar a ser un libro a la hora de presentar un posible fin del mundo ¿no? para las personas. Cómo las personas podríamos tirar por muchos caminos diferentes ¿no? Muchas veces tenemos en mente que el ser humano puede ser bueno o malo y puede hacer tal o cual pero no hay un abanico muy amplio de muchas posibilidades y tan amplio y tan diverso ¿no? como es la como es el propio ser humano y pues me ha enseñado un poco eso. Aparte de todo lo que tenga que ver con ciencia que yo soy nulo para la ciencia y pues me dejaba con la boca abierta bastantes veces. La segunda campanada sería Lucaso el traje de gala del año no es tu zona de confort pero vaya librazo. Aquí diría lo que no era mi zona de confort antes porque claro yo tengo un problema y es que yo no leo tres cosas. Yo soy una persona que lee de todo yo creo que cualquiera que entre en mis vídeos, que entre en mi Instagram o que entre en mi Wordreads y vea los 10 últimos libros que he leído va a ver que hay de todo porque es que yo siempre leo de todo ¿no? porque lo hago a posta porque si no me aburro porque yo me aburro como siempre tenga la misma tónica lo que lo que leo ¿no? Entonces claro mi zona de confort, mi zona de confort cada vez más amplia, cada vez más grande. Este año por ejemplo aunque ya estaba un poco con el rum rum de que me gustaba me animé con Sanderson y con el imperio final que ya es una fantasía un poco más tocha ¿no? en comparación con la que yo había leído y me encantó. Pues en ese momento no era mi zona de confort. Lo disfruté mucho, me parece un librazo, me parece una maravilla y uno de mis libros favoritos de este año, la trilogía completa. Pero ya después de haber leído los tres y después de haber leído dos libros más del autor ya se puede decir que Sanderson también es mi zona de confort ¿no? Entonces claro pues ya no es, ya es zona de confort también. Pero bueno me entendéis que cuando una cosa entra y te gusta pasa de ser no zona de confort a como la sigas mucho zona de confort. Pues eso me ha pasado un poco con Sanderson. Yo hace unos años decía que la fantasía no me gustaba y ahora pues casi todos los libros que he escrito por Reyes y casi todas las cosas que quiero leer pues tienen que ver con fantasía. Pues así es la vida. Tercera campanada, ropa interior, roja. Por cierto vengo de rojo porque una de las premisas del booktag era ponerse una sota de la roja. O sea que si alguien lo hace por mí que vaya de rojo que es como la primera norma. Seguimos por donde íbamos. Ropa interior roja, recomendar un libro que sabes que es un acierto total y siempre triunfa. Pues aquí estoy un poco con Neus y estoy un poco con Carlos. Es muy difícil, muy muy difícil, es pensar que porque un libro a ti te guste va a ser un acierto total para todo el mundo. Es verdad que hay libros que parece que le gusta a todo el mundo y tú quieres leerlo y cuando lo vas a leer te das cuenta de que hay un montón de gente que tampoco le gusta porque eso pasa. Yo a lo mejor digo quiero leer este libro porque todo el mundo dice que es buenísimo y siempre aparecen siete personas que me dicen pues a mí no me gustó. Que al final es lo normal. Lo normal es que a todos no nos gusta lo mismo. Entonces yo creo que es muy difícil elegir algo que sea exacto, que le va a gustar a todo el mundo. Pero voy a tirar un poquito por donde tiró Carlos. Yo por ejemplo voy a elegir Heartstopper. Yo creo que Heartstopper es el típico cómic que debería estar en todas las bibliotecas no personales de las personas sino de los colegios, de los colegios, de las facultades, de todo, de todos sitios debería haber estar ese cómic o ese conjunto de cómics porque son cómics que con lo sencillo te cuentan mucho, te dicen mucho, te enseñan mucho, te educan mucho y eso es súper importante aparte de lo bonito que es y de todo lo demás que tiene. Y creo que a todo el mundo le gustará salvo que seas una persona homófoba. Entonces claro pues le gustará a todo el mundo pues tampoco imposible porque ahí lamentablemente si no hubiese homofobia no estaríamos en España como estamos ahora mismo. Pero a toda persona buena que tenga un mínimo de tolerancia y respeto hacia los demás pues a Heartstopper les va a parecer una maravilla. ¿Qué es lo que es? Campanada número 4. Los invitados. ¿A qué grupo de personajes invitarías a cenar a tu casa o en qué casa te colarías? Esto va a ser extremadamente freaky pero lo voy a decir porque yo ante todo freaky y con orgullo. Yo este año he leído los cómics de Sailor Moon porque uno de los primeros animes y dibujitos de mi infancia con los que yo crecí y con los que yo disfrutaba jugando a hacer buni o cualquiera de sus compañeras es Sailor Moon. Ya que este año he leído los cómics de Sailor Moon por fin porque yo veía el anime pero nunca había leído el manga pues invitaría a Usagi, a Amy, a Rei, a Makoto, a Minako, Shibiusa, Setsuka, Jotaru, Michiru, Setsuna, en fin. Algunas se me olvidará pero bueno por aquí las voy a poner todas así para que le veas esto. A esas invitaría yo. ¿Muy freaky? Sí, pero eso es lo que haría yo. Quinta campanada. Libro o personaje al que le haría falta un poco de desmelene y bajar un punto de seriedad. Yo creo que el personaje que más pesado me ha parecido con diferencia de todos los que he leído este año. Había personajes buenos, malos, personajes que me han gustado, personajes que no. Pero de estos personajes pesados que tuviste Dios es que te te pegaba si pudiera. Pues es Philip de Mi Prima Rita. El libro me encantó. Disfruté muchísimo el libro. Me encantó y Dafne Dumarié es una reina. Pero qué protagonista más pesado que es inaguantable. Un personaje inaguantable. Y desde luego un poco de desmelene y un poco de callarse la boca le venía bien. Campanada sexta. Carrillón. ¿Cuál es el libro que este año has dicho que vas a leer más veces y que no has leído? Pues yo no sé por qué, pero hace como dos años, dos años y pico leí Sentido y Sensibilidad, que fue el primer libro que escribió, bueno, la primera novela de Austen y me propuse leer todas las novelas de Austen en orden cronológico. Una por año. Me tocaba Orgullo y Prejuicio. El año pasado no lo leí y dije pues este año lo tengo que leer. Pues este año dije diez veces que iba a leer Orgullo y Prejuicio y ¿lo he leído? Pues no. Así que me lo voy a poner como reto para el año que viene. A veces el año que viene si lo leo. Este año no porque ya no me va a dar tiempo porque tiene, no sé, 500 páginas y sé que no me va a dar tiempo. Pero me lo voy a preparar para el año que viene ya tranquilo y bueno, que me apetezca, pero que lo haga ya de por fin porque es que llevo ya tres años diciendo que quiero seguir leyendo a Austen. En fin, solo espero que cuando lo haga me encante. Por favor. La séptima campanada es Brindis. ¿Con qué personas brindarías por un mundo mejor? Pues mira, Brindiría por un mundo mejor con un personaje de la Reina de los Condenados y el personaje ese es Acacha. Es el personajazo que me enamoré de ese personajazo, que me encantó, que pese a ser villana, es de esas villanas que entiendes por qué es villana y que tiene un maléfico plan que a mí no me resultaba nada maléfico porque la entendía a la perfección. Y yo con ella me tomaría mi copita y brindaría por el mundo que ella quería representar. Campanada número 8. Antifaz. Escoge un libro que te haya gustado mucho y convence a la gente para no leerlo o escoge un libro que hayas odiado y convence a la gente para que lo lea. Esto es muy complicado, esto es muy muy complicado hacer pero bueno vamos a suponer por ejemplo que Los chicos de las taquillas que fue un libro de Ryu Murakami que leí este año no me gustó nada. ¿Cómo os convencería para deciros que no lo leáis? Pues es un libro súper pesimista con personajes solitarios, dramáticos y que siempre pasan penurias. Les gusta en focalizar sus penas interiores y sus dramas interiores en la gente y por ello hacen cosas malas, tratan mal a la gente. Es un libro muy desagradable con escenas muy desagradables que te pueden revolver el estómago y que bueno imagino que probablemente no te gustara. No sé si lo he hecho bien pero esas son las cosas negativas que podría haberle para los demás que todo lo que he dicho para mí es positivo o sea todo lo que he dicho para mí es positivo y por eso me gusta pero creo que para los demás puede ser negativo así que bueno al menos no miento tanto. Y luego un libro que he odiado que quiero comenzar a todo el mundo para que lo lea realmente no lo he odiado pero me ha parecido malísimo. Es Escaping The Merman o The Marmen o como se pronuncia. Pues yo recomiendo que todo el mundo lea ese libro porque es un libro con el que te vas a reír a carcajadas que representa relaciones sexuales muy normales y muy creíbles, anatómicamente muy creíbles y que para nada te van a parecer surrealistas o mal hechas o irrisorias. Yo se los recomiendo a todo el mundo porque creo que es una obra maestra y que ya sólo con su portada podemos hacer una idea del nivel laco que probablemente tendrá su contenido. Campanada número 9. Nochevieja, las uvas y un año nuevo. Tres libros. Un libro que leíste y quisiera olvidar. Un libro que ha supuesto un antes y un después para ti. Y próxima lectura que deseas tener en tus manos. Libro que he leído este año y que me gustaría olvidar porque me cabreó. Aparte de porque no me gustó porque me cabreó. La mujer de la arena. Normalización de la violencia sexual a la mujer. Clásico que todo el mundo acumbra que parece una maravilla y que a mí me pareció un truñaco. Lo siento pero lo tenía que decir. Pues si pudiera olvidar me olvidaría sobre todo porque tengo otro libro del autor que quiero leer y que se me han quitado todas las ganas. Y tiene muy buena pinta pero se me han quitado todas las ganas viendo lo poco que me gustó este. Libro que ha marcado un antes y un después este año en mi vida lectora. Pues sin ningún tipo de dudas el imperio final de Sanderson. No sólo por lo que representa para mí la trilogía en sí sino porque ya me ha dado el último empujón para aceptar, reconocer con orgullo y contento de que la fantasía es uno de mis géneros favoritos y que lo disfruto mucho. Y que quiero leerlo todo. Todo lo que pueda y más quiero leerlo. Y eso se lo debo en parte a J. Christophe el año pasado con la guerra del loto y en parte a Sanderson pues este año con el imperio final. ¿Y el libro que se van a tener en mis manos? Pues he pedido por Reyes dos chicas de Shanghai que es uno de los libros de Lisa See y yo creo que si el año que viene no leo más de un libro de Lisa See cosa que será difícil porque tengo muchísimas ganas de leerlo todo. Si sólo leyera un libro sería dos chicas de Shanghai porque le tengo unas ganas brutales. O sea brutales brutales. Así que estoy deseando tenerlo en mis manos. Espero que al final me lo regalen y no haya una equivocación. Campanada número 10. ¿Deseo de año nuevo? ¿Libro que te gustaría que llevaran a la pequeña pantalla o al cine? Hay miles pero muchas veces cuando pienso que hagan una serie de alguna saga que me guste de fantasía por ejemplo la de Sanderson o la de J. Christophe digo va a ser tan difícil que le hagan bien que le hagan perfecta los efectos especiales que sean guay que respeten las cosas que respeten los personajes y digo a veces me da pereza a veces casi que prefiero que no. Pero un libro que yo creo que podría representarse perfectamente que sería muy bonito y sería muy educativo es Animes Pensamientos. Es a día de hoy mi historia favorita de una pareja lésbica. No la conocía hasta que la ha traído cacaobús que está haciendo una labor maravillosa y me haría muchísima ilusión que hiciera una película de este libro igual que hace un par de años hicieron la película de Joe Simon que fue una película preciosa maravillosa muy bien representada y que a mí especialmente me hizo emocionar mucho en el cine porque vi a la gente aplaudir un beso de dos chicos cosa que yo no he vivido nunca en persona en mi ciudad no solo he visto todo lo contrario pues me gustaría ver un poco pues la réplica a una historia similar en cuanto a bonita está un poco más triste pero bueno bonita dulce no sin ningún tipo de excesiva carga entre dos chicas que ya va haciendo obra me encantaría. Campanada número 11 sería propósito de año nuevo reto literario que te gustaría cumplir el año nuevo pues yo quiero cumplir los de siempre ya os lo dije en el anterior vídeo en el book tag de fin de año pues lo de siempre el marzo asiático, el junio LGTB, si puedo unirme al Blackmon July M1, el Autorazoc, un poco lo de siempre y luego aparte pues mis restos personales, las autoras para descubrir 2021, Stephen King, Agatha Christie, un poco eso ¿no? y la campanada 12 dice fiesta o cama quedarte en tu zona de confort y no salir de ella en todo el año o probar solo géneros y autores nuevos pues esto me cuesta mucho elegirlo porque vuelvo a pensar que está un poco orientado a gente que no sale mucho de su zona de confort yo creo que a poco que veáis mi canal o cualquiera de mis redes yo es que no creo que tenga o sea si tengo una zona de confort evidentemente es la literatura asiática pero no solo leo literatura asiática yo leo de todo evidentemente no voy a estar un año entero sin leer literatura asiática porque me muero entonces pues evidentemente no podría elegir la de salir de tu zona de confort porque mi zona de confort es la literatura asiática pero es que yo creo que leo de todo o sea yo salvo romántica y erótica creo que leo de todo y este año he leído erótica y seguramente habré leído algo romántico aunque ahora mismo no me acuerde pues a lo mejor asiático o bueno o alguna cosa puntual pero uno de los últimos libros que he leído ha sido erótico o sea más que salir de mi zona de confort eso pues imposible entonces yo creo que a mí realmente no creo que sea un lector que le haga falta obligarse a salir de su zona de confort porque yo estoy contento con siempre estar probando cosas nuevas de hecho quizás mi zona de confort es estar siempre en cosas diferentes porque si no me aburriría lo mismo lo digo siempre que yo no puedo leer dos libros similares detrás uno de otro porque me aburro incluso cuando hago el marzo asiático por ejemplo que no es que los asiáticos solo escriban un género que es una cosa que la gente muchas veces se cree es que se publica más un tipo de literatura asiática que otra aún así yo siempre intento meter pues uno contemporáneo que hable sobre una crítica social a actuar luego uno que hable en un contexto histórico de guerra luego uno de ciencia ficción uno de thriller en fin voy intentando pues distribuirlos de manera que me aporten cosas diferentes todo el tiempo por eso digo que a mí personalmente esta premisa pues no me dice nada porque yo siempre estoy saliendo de mi zona de confort hace dos años hubiese dicho que la fantasía no era lo mío os lo decía de hecho y era súper zona no confort y ahora la fantasía me encanta y es zona súper de confort no el último libro uno de los últimos libros que he leído es de homoerotismo que hay menos que zona de confort eso para mí y lo he leído no quiero decir que para mí esta premisa pues bueno pues para mí no va no yo creo que habrá mucha gente que nunca salga de zona de confort de hecho la veo y muchas veces pienso que se pueden perder muchas cosas y pues a esta gente a esta gente se los recomiendo salir de vuestra zona de confort porque cuanto más leáis y más variado y demás tipo de autores de lugares de países de creencias de culturas de en fin de géneros de todo pues más más os va a enriquecer tanto lectoramente no como personalmente y nada que eso que como siempre espero que os haya gustado este tag que crearon Neus y Pris que os dejaré abajo tanto el vídeo de Neus como el de Pris como el de Carlos y haríais bien pues en ir a echarle un vistazo porque los tres son maravillosos y nada que espero que os haya gustado que espero que como siempre estéis ahí un año más ya el siguiente vídeo que suba será en el año que viene así que felices fiestas feliz año nuevo y espero que el 2022 sea un año bastante mejor para todo el mundo porque el 2021 ha sido un poco el mierder así que espero que el siguiente año sea muy maravilloso nada que como siempre gracias por verme gracias por suscribiros gracias por vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo